¿Cómo las ves, mi mago? ¡Mi Rulo, qué cosas! ¿Cómo las ves, mi mago? ¡Solo puedo decir! Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, de la que cuenta chistes y canta, Ninel Conde, con el mejor ballet de México. ¡El ballet de Venga la Alegría! Bien, gracias. ¡El ballet de Venga la Alegría! ¡Suscríbete al canal! Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Y dónde te escondes para llenarme de ti, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas feliz solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, ¿ustedes bastanos no te goes? Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Una de dos, te quedas al lado mío, te vas de una vez No soy de las que te entregan por un simple placento Sabes que no te miento, si no darte la vuelta Una de dos, te quedas con mis locuras, no te valí el adiós Sabes que yo no escribo a media cuenta mi amor Te vas por completo, no quiero reservar Ay, 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 aquí es la vida A veces es una factura y alguien tiene que pagar Ay, 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 aquí es la vida De pronto nos ponen frente, otras veces las atras Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita, sabes Quiero a tu corazón, toma mi corazón Una de dos, te quedas al lado mío, te vas de una vez No soy de las que te entregan por un simple placer Sabes que no te miento, si no darte la vuelta Una de dos, te quedas con mis locuras, no te doy el adiós Sabes que yo no escribo a media cuenta mi amor Te vas por completo, no quiero reservar Oh no Ay, 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 aquí es la vida Yo no me di cuenta pues confiaba siempre en ti No sabía ya escondidas te veías con él Decías que me amabas y ni no podías vivir Todo era mentira, mejor lárgate con él Vete tú con él Vete tú con él Yo sé que lo quieres, solo anda y ve con él Vete tú con él Ojalá y no vuelva a verte Anda, ve con él Música Vete tú con él Vete tú con él Yo sé que lo quieres, solo anda y ve con él Vete tú con él Vete tú con él Ojalá y no vuelva a verte Anda, ve con él Música 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 Música